Hola tu chiles soy Inferi y bienvenidos a un nuevo video de Exo Zombies de Carrier Hoy os traigo las nuevas bonificaciones que han sacado, han traído dos nuevas bonificaciones que la verdad están chetadísimas, vamos a analizarlas Antes de comenzar deciros que bueno, el instant kill, el instant kill que conocemos de toda la vida eso que coges, la bonificación que coges y te permite matar de un tiro por tiempo limitado la han eliminado, no está en este mapa de Exo Zombies, por lo que adiós instant kill pero por lo contrario tenemos dos bonificaciones que son muy, pero que muy buenas primero de todo tenemos la bonificación de la munición infinita esto es una copiada extrema a los custom maps pero la verdad es que va muy bien, es una bonificación que dura 20 segundos no dura 30 como las demás, sino que dura 20 segundos y pues eso nos da munición ilimitada por un tiempo limitado ahí está el juego de palabras rico rico y es una bonificación que la verdad no sé, a mi me parece muy pero que muy útil está bastante bien, la verdad es que no viene nunca mal coger de vez en cuando munición infinita los que jugamos a custom maps y ya estamos acostumbrados a esta bonificación pues ya sabemos que nos suele salvar de más de un apuro y después tenemos otra bonificación, la segunda que han sacado que es una bonificación que la tenemos a modo de perma perk en Call of Duty Black Ops 2 y la teníamos a modo de perma perk de instant kill sí, o sea, es la bonificación que nos permite matar a los zombies sin dispararlos ¿vale? me... estaréis viendo algún clip por la pantalla mientras explico esto pero me explico igualmente ¿no? es la bonificación ¿no? que nosotros la cogemos y únicamente pasando por al lado de los zombies tocándolos con nuestro cuerpo digamos pues se mueren automáticamente ¿no? esta es la segunda nueva bonificación que también dura lo que son 20 segundos estas dos duran 20 segundos y son bonificaciones que la verdad son bastante útiles ¿no? son bastante útiles, los que recordáis la perma perk de Black Ops 2 ha ido bastante bien y los que, bueno, jugáis a custom maps pues también os habréis dado cuenta de que va bastante, bastante bien lo que es el tema de la munición infinita en forma de bonificación ¿no? nada más chavales, espero que os haya molado este pequeño videíto ¿de acuerdo? estoy subiendo un montonazo de vídeos ya lo sé, tendréis todas las anotaciones por la pantalla para que no os perdáis ninguno de los vídeos y por mi parte nada más chavales espero que os haya molado reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente ¡chao!